El mundo al instante, martillo y clavo TV, estamos donde quieras que estéis. Queridos amigos, buenos días, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos este martes 4 de octubre del 2016. Va volando el año, el 2016 se fue más rápido que ningún otro año, pero nada, estamos en el pie del cañón. Hoy, como cada día, estamos tratando de seguir una ruta y poder compartir con ustedes cada uno de estos momentos en los cuales nos ponemos en contacto. Ustedes y nosotros para poder regir lo que es este encuentro. Quiero agradecer la entrada a Lola Aibar, gracias por estar siempre con nosotros. A Becio de Santo Domingo, saludo desde Ontario, Canadá. Un abrazo al muchacho de Becio Santo Domingo. Al príncipe Hinoa, que también hace su entrada, Sonia Alvarado, una queridísima amiga de Moca, que siempre nos ha seguido. Todo en orden. Hoy, el tópico que quiero abordar con ustedes es el de Jesús María Hidalgo, a quien todos conocemos en Moca como San. No voy a abordar otros temas, hay temas de mucho interés, el caso del ciclón Matius, este que tiene loco a medio mundo. Pero yo hoy quiero centrarme en una polémica que está sacudiendo a nuestro pueblo de Moca, con un estadio de fútbol a ponerse, a inaugurarse los próximos días porque dicen que ya está a tiro de terminar. Pero hoy quiero hablar de este señor que le pongo en pantalla, que se llama Jesús María Hidalgo, a quien todos desde muy jóvenes conocemos como el Viejo San. Gracias, Aridio Castillo. Gracias por estar ahí. Bendiciones para ti. Un abrazo grande. Decía yo que Jesús María Hidalgo, este señor que ustedes ven aquí a mi derecha, es uno de esos personajes que surgen cada mil años, de esa gente que se desprende de todo para entregarse a todos. Jesús María Hidalgo es un muchacho humilde que se forma en el barrio de Los Mangos, Guachupita y el play de Los Padres en Moca. Era un mozalbete cuando el padre Vicente hacía sus mejores galas de líder y este joven, Jesús María Hidalgo, San, siguió los pasos del padre Vicente. Donde quiera que se movía el padre, ahí estaba San, siendo un muchacho. Desde que el padre comenzó a incentivar a los mocanos para fines de implementar el fútbol en la capital del fútbol dominicana, que es Moca, San, siempre los siguió. Recuerdo que los mocanos no íbamos a La Vega, nos íbamos a San Cristóbal, que eran los equipos que más encuentros tenían y los más álgidos. Y en cada uno de esos viajes el padre Vicente se llevaba al Viejo San. Pasaron los años, el padre se mata en un accidente de tránsito. Fue quizás el golpe más duro que recibimos los mocanos. Pero este joven, Jesús María Hidalgo, San, siguió con la mística del padre Vicente y comenzó a trabajar con los muchachos de su barrio. Eran entonces muchachos como él, el actual senador de la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas. Era muchacho como él, el actual ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret. Era muchacho como él, el actual gobernador, Dilonés Ovalles. Pero lo más interesante es que eran muchachos del mismo barrio de Los Mangos, en las proximidades del mercado modelo de Moca. O bien sea, el gobernador, el senador, el ministro de Interior y Policía, saben quiénes han y conocen la trayectoria histórica deportiva de este muchacho. que el único problema que tiene es que es pobre, que no tiene con qué caerse muerto, pero le sobra el honor, le sobra el orgullo, le sobra la valentía, le sobra la humildad, le sobra la intriga, le sobra la disciplina y le sobra el compromiso que por más de 40 años ha asumido con la mocanidad. Moca ha dado grandes figuras en el fútbol que merecen, se le coloque su nombre al estadio por inaugurar. Perfecto. Y lo entendemos. Pero de las personas que se mencionan, a pesar de que San no ha salido del país, de las personas que se mencionan y que más se han entregado a la juventud mocana en el mundo del fútbol, no hay uno que pueda competir con el viejo Jesús María Hidalgo, San. Y no pueden competir porque San se ha mantenido campana a campana en el play de los padres y en los diferentes play que circundan el Cibao Central. Se puede hablar que Papi Sosa merece el nombre, que los hermanos Belmán y Marino Mejía también merecen el nombre. O se puede decir que Fito Guzmán también merece el nombre y por igual el padre Vicente. Y todo eso es válido. Pero resulta que Papi Sosa, que fue una verdadera estrella del fútbol en Moca y un personaje afable, amable, cariñoso, un mocano ejemplar, pero no reúne las cualidades para optar por el nombre al estadio de fútbol de Moca. Porque Papi no se entregó como lo ha hecho San. La misma situación se da con Belmán Mejía que deja de lado el fútbol para irse como Damaso García, que también merece estar en la lista, al béisbol. Belmán fue de los mejores porteros, si no el mejor que tuvo en su momento el fútbol en la década de los 70, 80. Damasito ni hablar, fue una verdadera proeza. La de Damasito hasta que se lo llevan al mundo del béisbol incentivado por el cubano mocano Tito Fuente. Fito ha hecho un trabajo, se entregó, de verdad que se entregó, fue al plano internacional, se desplazó, pero no tuvo el contacto cara a cara con el pueblo. Con esa juventud que necesitaba un mentor en el momento. Y Fito nunca tuvo una conexión directa con el populacho por ciertos, ciertas pinceladas burocráticas y elitista de su herencia familiar. Sin embargo, Jesús María Hidalgo, el viejo San, sí se mantuvo campana a campana hasta el día de hoy aportando lo mejor de él a los jóvenes sin tener una mota en los bolsillos. Pero tiene el aval del tiempo, tiene el aval de la entrega, tiene el aval del respeto y tiene el aval del apoyo del pueblo. hasta el extremo que en una encuesta que acaba de realizar el portal del colega periodista y comunicador Dani Rojas, los mocanos se desbordaron a favor de que el nombre que lleve el próximo, el estadio este de fútbol próximo a inaugurarse en Moca sea el de Jesús María Hidalgo. Junto con los nombres que he mencionado nos quedaría el padre Vicente. Pero ojo, si usted camina a los principales escenarios de los campos de Moca, la mayoría tienen el nombre del padre Vicente y no solamente eso. Muerto el padre Vicente se ordenó que se clausurara la puerta de entrada al cementerio municipal para colocarla frente a la tumba del finado Juan Miguel Vicente Martín. Cuando los mocanos vamos al cementerio sea a llevar un familiar que ha fallecido o a llevar flores o a compartir con los nuestros que partieron el primer contacto que tiene es con la tumba del padre Vicente. Otro reconocimiento de la mocanidad al esfuerzo y la entrega de este hombre. Por lo tanto, aunque se quisiera poner el nombre del padre Vicente a este estadio de fútbol yo creo que saturaría porque Vicente aparte de que todos los llevamos los llevamos en el corazón los que tuvimos la suerte de estar cerca de Juan Miguel sabemos de su entrega lo veneramos hasta el extremo que el padre Vicente es el símbolo referencial de la juventud mocana de todos los tiempos de nosotros que convivimos con él de la generación que nos sustituyó y hasta de la generación que va subiendo ahora. Todo el mundo sabe quién es el padre Vicente y pocos son los mocanos que no conocen una imagen del padre Vicente por lo tanto creo que el padre Vicente hay que dejarlo tranquilo para esta terna que se habla ahora mismo se está hablando de tres figuras Papi Sosa Fito Guzmán el padre Vicente y algún perdón Fito Guzmán Jesús María Hidalgo y algunos han mencionado a Damaso García Damaso García postrado en una cama en Moca por una enfermedad que le mantiene hace años en esa circunstancia perdón y los mocanos se recuerdan de Damaso pero quizá el mayor problema aquí es la división que tenemos todos sabemos que campana a campana quien se gana el nombre es Jesús María Hidalgo pero como en Moca y en todo el país hay una ola del ambonismo agigantado hay gente que no le importa la trayectoria histórica de nadie sino coquetearse con ciertas figuras y es probable que en este juego de buscarle el nombre al estadio de fútbol en Moca se pongan a rodar nombres como el de Rubén Lulo Ramiro Guzmán Lidia Russo Mayra Brito José Sánchez José Pérez Román Roque Ani Otece Langalibis López Popón López Miguel Lizardo Fellito Comehuevo Copa Guillermo Estrella Los Mellizos Ortiz en fin tenemos cantidades enormes de verdaderas figuras del deporte pero a paradoja de la vida los últimos que he mencionado ninguno son futbolistas por lo tanto hay que circunscribir este nombre en figuras que hayan gravitado en el mundo del fútbol para darle el carácter real que amerita el nombre de este estadio de fútbol en Moca cuando ayer yo veía la lista de mocanos pasar para dar su voto a San en la encuesta de Dani Rojas me sentí orgulloso porque en la lista hay nombres de primerísimas figuras mocanas que no viven en Moca óiganme primerísimas figuras mocanas que no viven en Moca que están acorde con la mayoría de que el nombre del estadio de fútbol de Moca sea el de Jesús María Hidalgo en ese tenor nosotros tenemos que entender que los que tienen que ver con asignar el nombre no pueden echar de lado el sentir popular y aunque algunos muchachos que San preparó hoy se le han virado por desconocimiento histórico por inquina por envidia otros han cuestionado su condición humilde barrial que no le quita mérito San puede ser un muchacho muy pobre pobre de indigencia pero nadie puede quitarle que ha sido un verdadero maestro que se ha constituido en una verdadera leyenda de la juventud en el fútbol mocano que no le quepa duda a nadie usted puede estar o no de acuerdo con con San pero no puede quitarle su trayectoria histórica porque el tipo ha trabajado de campana a campana por más de 40 años sin salir de moca sin pedir un chele humilde incluso hay una entrevista de él que le hace creo que el canal 3 de moca o el 58 está en youtube la entrevista yo la vi donde él habla con la humildad sin un lenguaje florido porque no tiene la formación pero él habla de su entrega y de su tiempo y dice yo no tengo ningún inconveniente mi trabajo es trabajar por los muchachos sacarlo de las drogas sacarlo del vicio sacarlo de los males ponerlo a hacer deporte dice este hombre aún maltratándosele como se le está maltratando en algunos sectores por suerte y para gracia de San el 95% cuidados y más de lo que han opinado lo han hecho a favor de su trabajo histórico yo pienso que sería honesto y sería loable que San sea premiado en el tiempo poniéndole el nombre de él Jesús María Hidalgo al estadio de fútbol que no pase con San lo que pasó con el cuervo Mercedes que ahora todos los mocanos quieren al cuervo Mercedes pero hay inclusive comunicaciones mía a la gobernación de Moca donde yo antes de que al cuervo se le dieran los premios y reconocimientos que se le han dado yo le había pedido al gobernador de Moca que evaluara que evaluara reconocer la trayectoria del cuervo Mercedes por la forma meteórica como el hombre venía creciendo y hablaba con propiedad porque yo había ido a países a dar conferencias donde me salía el nombre del cuervo Mercedes por su trayectoria en el teatro y en el cine incluso cuando di mi conferencia en Naciones Unidas sobre periodismo digital varios compañeros de diferentes países de América Latina cuando yo dije que era Mocano se acercaron al final de la conferencia para preguntarme sobre el cuervo Mercedes eso abrió la alarma en mi para llamar la atención del gobernador a fin de que se le entregara un reconocimiento en esos días el gobernador estaba en campaña política y había mucha placa muchos trofeos muchos pergaminos y yo entendía que debía dársele eso pero cuando vi que había como una dejadez viré y le pedí a uno de los mellizos Ortiz aquí que intercediera ante el actual síndico de entonces Remberto Cruz para que el ayuntamiento reconociera al cuervo Mercedes no se le prestó atención a mi pedido luego el cuervo aparece ganando el premio Casandra o como se llame el premio este que da a los artistas entonces los mocanos comenzaron a evaluar la trayectoria del cuervo Mercedes o sea somos buenos cuando otro nos reconoce pero somos malos mientras estamos en nuestro pueblo fíjense el cuervo Mercedes tuvo que trascender a través de Acroarte para que los mocanos reconocieran sus méritos los mocanos que dan premio y que tienen que reconocer porque los mocanos de a pie todos los que conocen al cuervo saben su trayectoria yo pienso que con Jesús María Hidalgo el viejo San no se debe cometer otro abuso otro abuso y deben darle el nombre de él a ese estadio porque él se lo ganó por encima de Fito por encima de Papi por encima de Belmán que yo adoro a Belmán lo quiero lo respeto lo admiro lo sigo por encima de Marino incluso había un joven apellido Fuente no recuerdo el nombre ahora que también jugaba fútbol que era muy bueno Carlos Carlito Fuente fuerte el mismo caso se daba con con Chiqui Almanzar muy bueno con Pascual Baez paso que le faltaba una parte de su brazo tenía ese problema había nacido con ese problema pero era un futbolista impecable un artista del balón Cosininga muchos que ahora no recuerdo pero que hicieron su trabajo si lo juntan a todos si lo juntan a todos ninguno ha hecho el aporte al desarrollo juvenil mocano que ha hecho Jesús María Hidalgo voy a dejar el comentario ahí reitero mi solidaridad con el equipo que está trabajando para que el nombre del estadio de fútbol en Moca lleve el nombre de San me identifico lo apoyo festejaré si le dan ese nombre criticaré si le ponen el nombre de otra persona que no sea futbolista eso ténganlo por seguro felicito a Dani Rojas por el esfuerzo que hace felicito a los muchachos de Moca por el esfuerzo que hacen para que lleve el nombre de San el estadio felicito a los que han dado luz a la historia al pastor Miguel Ángel Sosa a todos a todos gracias yo creo que esta vez los mocanos tenemos una ardua tarea de reconocer los méritos de un hombre humilde entregado disciplinado comprometido la juventud mocana de ayer y de hoy no tiene como pagarle a Jesús María Hidalgo su entrega total para el desarrollo de la municipalidad tarea que le dejo al gobernador tarea que le dejo al actual alcalde de Moca tarea que le dejo al ministro de interior y policía al senador Vargas tarea que le dejo a todos incluyendo los diputados que son de oído en mi pueblo de oído y tarea que le dejo a los futbolistas bien vamos a ver tengo en línea tengo en línea a Luis Díaz de Puerto Rico gracias Luis por estar ahí a a Mari Polanco gracias buenos días Mari por estar ahí a ver a quien más tengo en la línea a ver a ver están los muchachos va creciendo el proceso ahí perdí la señal vamos a ver es parte del del juego del internet si es que todos tenemos un compromiso con este esfuerzo titánico histórico que se viene haciendo en el municipio de Moca para que el estadio de fútbol lleve el nombre de San me faltó mencionar en esa lista a Pantaleón Salcedo el hermano Pilo fue uno de los hombres que más se entregó a favor de que nuestra juventud creciera y trabajara campana a campana por el bien de Moca o sea que honrar honra bueno ahora si tengo a Víctor Mata una leyenda de la de la cámara camarógrafo camarógrafo estrella Víctor Mata gracias Mayra Ladiva Brito también Soraya Acosta Manuel Sierra Manuel felicitaciones ya vi que te te dieron el título de padrino del desfile de Queens merecidísimo y felicito a los muchachos de Queens ya que los de Manhattan no lo hacen con Manuel debe darle vergüenza que la comunidad dominicana de Queens reconozca los méritos de este verdadero artista dominicano y verdadero comunicador que es Manuel Manuel Sierra una figura afable querida amada por todos nosotros un verdadero campeón de campeones felicitaciones líder realmente te lo merece quiero agradecer la presencia de Teresa estrella de mi hermana Nor Caliriano de Juan y Valderrama en el Perú cuídate que veo que está dura la cosa en el Perú con los periodistas Juanita a mi tamboril digital José Peinoa el príncipe Peinoa Tony DJ Excelente Félix Félix Mezcaín Diana Torres Dinora Ramírez Carlos Francisco Acevedo Idelsa se me fue Idelsa vamos a ver Idelsa de Jesús Mari Polanco Sonia Taveras Laura Mayra Jiménez Sánchez Sandra Martínez Peguero que más Nicolás Santos en fin son un grupo de gente muy querida mis amazonas siempre militantes ahí poniéndose al pie del cañón nada ha sido todo por hoy reitero mi apoyo a que el nombre del estadio de fútbol en Moca lleve el de Jesús María Hidalgo San me identifico me sumo a la lucha de que se lleve este nombre agradezco la presencia de ustedes y ya mañana tendremos una nueva entrega aquí de lo que es este lo que creo en mi parecer hasta entonces se me cuidan que el mundo no anda bien porque está muy convulsa la naturaleza con esto del ciclón Matheus feliz resto del martes 4 de octubre hasta entonces Dios le bendiga el mundo al instante martillo y clavo debe estamos donde quieran estés